¿Qué es la organización de los trabajadores? Y con la carga que ya nos recibe, que ya teníamos ese modelo de la mesa desde ese rato, hay que tomar medidas que permitan a la organización permanecer en el tiempo y atender además la situación financiera que viene desde años atrás. ¿Esa revisión que usted menciona, sería despidos o qué se tendría que revisar? Hay que hacer toda la revisión. Ciertamente pasa posiblemente por dejar a un grupo de personas en el cambio de los procesos que hay. ¿Hasta cuándo hay dinero para pagarse la decisión? En este momento la planilla ya fue pagada y se están haciendo todos los esfuerzos por redireccionar los fondos de la que continúa prontamente. ¿Usted va en el día? Vamos al día. Usted mencionó de afinar el lápiz y hacer números. ¿Eso implica que a un corto tiempo podrías despidos en Japón? Eso implica que hay que hacer una revisión muy detallada, que no es una decisión fácil, pero es una decisión responsable, que hay que hablar con las partes involucradas también y que hay que ver qué otras alternativas hay. El diputado Gurzón, por ejemplo, habló de una pensión adelantada y demás. Todas esas alternativas tienen que estar sobre la mesa para saber la ruta que se va a seguir. ¿No se descarta en todo el todo? ¿Puede haber en futuro recortes en porción? La reestructuración posiblemente implique que haya un movimiento de personas. ¿Cuánta gente hay en planilla? En planilla hay 1.186 personas. Siempre se habló de un 70% de reducción cuando empezara a operar la APM. ¿Esa es la estimación que todavía usted tiene? Esa es la estimación de carga que no llega a los muelles. Para la reestructuración hay que afinar el lápiz y es un cruce entre los ingresos económicos como los procesos y cómo seguir garantizando el funcionamiento de la organización. Pero tienen un estimado de cuáles puestos no podrían sostenerse. Teniendo en cuenta esa reducción de ingresos, cuántos... Hay que afinar el lápiz, no es una matemática promocional de tanto se va, entonces tanta gente se va. Es una combinación de alternativas. Se habló de energía, se habló de turismo, ¿qué otros puntos de reestructuración se están haciendo al interno? Cuando hablamos de energías, cuando hablamos de turismo, hablamos de nuevos proyectos. En este momento es importante decir que Hadeva está abierto a aumentar los negocios con los clientes actuales que tienen. Esa es la inmediatez. A desarrollar proyectos de mediano y largo plazo como los cuatro que están ya bajo estudios de factibilidad y también a visualizar algunos otros que son a más largo plazo. ¿Cuántos más los cuatro? Los cuatro son la malla de cruceros y marinas que está bajo estudio de factibilidad, la terminal pesquera, la terminal intermodal de carga y también el parque de suelo industrial. ¿Sobre negocios con APM? En este momento no estamos teniendo un análisis específico de algún tema. Sin embargo, yo no dejo y no dejo fuera de la mesa que hay áreas en que podríamos tener una sinergia también de negocios. Sobre el tema del cánico, usted dijo que está en un proceso que tal vez para aquí a mes y medio ya podría estarse invertiendo. ¿No? ¿No es para que nos hable de dos cosas? Lo que va a pasar de aquí a mes y medio es que finalmente después de muchos años se va a lograr estructurar el mecanismo que nos va a permitir usar esos fondos. Y ahí inmediatamente empezar a evaluar proyectos para detonarlos y pues priorizar cuál va a primero. ¿Y va a usar esos fondos para ya sea liquidación o más bien para mantener personal? Para desarrollo. Esos fondos son de desarrollo en este momento tal cual está en el contrato. Hablaban 2.650 millones en mayo, no sé si usted tiene ese mismo 50 millones de colores en mayo, no sé si usted tiene esa cifra todavía de lo del canon que se ha entregado. En este momento en cuentas de Javdeva hay más de 2.5 millones de dólares provenientes del canon. Yo le quería consultar también sobre las, no el nombre, lo que se ha invertido en el gobierno de Luis Guillermo, las dos maquinarias. ¿Las drúas? Sí, las drúas. ¿Ya este dinero se recuperó? No en su totalidad. No en su totalidad y por eso es importante buscar nuevos negocios que usen el equipo que tenemos. ¿Y cuánto han recuperado? No tengo el dato ahorita, podría buscártelo pero no, están totalmente visitados.